Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy tenemos un vídeo un poquito especial, por diversas razones. Primeramente porque se trata de un producto de un poquito más de nivel de la media que solemos encontrar en el canal. Además se trata de un mod que está fabricado diseñado en España. Un dispositivo que además está diseñado y fabricado por uno de esos pocos grandes amigos que se hacen en este mundillo del vapeo, Reke. Quien ha querido confiar en este canal para hacer la revisión de este su nuevo mod. Hablamos del RekeMod RK21700. Este es el segundo modelo que RekeMod saca al mercado. El primero de ellos fue el RK1. El que yo considero que fue el primer mod de baterías en paralelo BF que al menos yo conocí. Un mod del que tengo una de las primeras unidades y que todavía sigo conservando. Al que le he dado muchísima, muchísima tralla y que zurra como un demonio. Con esa configuración de baterías en paralelo podemos conseguir que funcione de maravilla. Con resistencia muy muy baja para grandísimas evaporadas. Y la gente que le gusta el vapeo un poquito más bestia con el RK1 se sentirá a las mil maravillas. En este caso, en este nuevo modelo es algo un poco más clásico. Un mod BF de una única batería de los que ya encontramos muchos más en el mercado. Pero en este caso Reke también se ha querido separar un poco de todo lo que hay en el mercado. Y donde el mercado a día de hoy quiere hacerlo todo. Lo más compacto posible, lo más pequeño. En el que estamos viendo mods prácticamente esqueléticos. Y que también estamos viendo algunos mods con las baterías por fuera y ese tipo de cosas. Aquí él ha querido mantener su propia línea de diseño. Y ha hecho un mod manteniendo un poco la estética del RK1. Manteniéndose estética de marca. Y un mod digamos un poquito más clásico. Sin entrar en las tendencias o los gustos actuales. Así que aquí tenemos hecha la presentación. Si como he dicho que Reke es amigo mío. Consideras además que lo que yo pueda decir en esta revisión o las conclusiones que pueda sacar. Y pueden estar digamos viciadas de alguna forma. Pues te puedes ir al final que a lo mejor es la parte que más te interesa. Pero si te interesa verlo de cerca. Y que le veamos los puntos positivos o negativos. Y lo destripemos bien a fondo. Te recomiendo que te quedes y vamos a verlo a la mesa. Venga, os espero. Bueno, pues esta es la presentación. En la que viene este nuevo RK21700. La presentación es exactamente la misma que la que me llegó a mí. El RK1. El primero de sus modelos. Por lo tanto mantenemos la misma estética exterior. Un estuche de plástico en el que el mod viene muy bien protegido. Sin nada particular. Así que pasamos a abrirlo. Y antes de nada quiero deciros que se trata de una unidad de preproducción. Por lo tanto puede haber ligeros cambios con las unidades que lleguen al mercado. En este caso a mí me viene con un botón negro de recambio. Digamos extra. Una tarjeta de mucha calidad. Bastante gruesa. En la que nos pone unos avisos y nos dicen que esto se trata de un mod mecánico. Y por supuesto tenemos que disponer de bastantes conocimientos para su utilización de manera segura. Y también nos dice que es para baterías 20 y 21700. Por el otro lado nos encontramos lo que sería la certificación de originalidad de este mod. Con el número de serie. Digamos una referencia que pone él con la combinación de colores y la firma del model. Y por supuesto nos encontramos con el mod. Que ahora vamos a pasar a ver en detalle. Y aquí ya tenemos de cerca este nuevo modelo de RKMod. El RK21700. Un mod que como os digo en líneas generales. Se trata de un mod bastante más normal de lo que vemos en el mercado. Un mod button feeder de una única batería. Vamos a pasar a verlo parte por parte. Antes de nada un peso y dimensiones. En cuanto a la altura casi 80 milímetros. En su parte más ancha 53 milímetros. Y una profundidad de 35 milímetros y medio. Y el peso con la botella vacía y sin batería no llega a 80 gramos. Bueno pues vamos a ver ya un poquito más de cerca este RK21700. Un mod button feeder de una única batería. Con construcción en nylon. Tanto el cuerpo como esta zona de aquí digamos que sería la tapa. Están fabricadas en nylon. Y con posibilidad de distintos colores. En este caso con el cuerpo negro y la tapa y el botón en azul. También viene ese botón negro incluido. Que viene con todas las unidades. Con todas las unidades vendrá un botón adicional. Ya que imprime un botón con la tapa y otro botón con el cuerpo. Y te envía los dos. Esto también lo podemos encontrar en distintos colores. Distintas combinaciones de colores. Y también si os ponéis en contacto con el modder. Os puede dar incluso opciones de personalización. Ya he visto por ahí alguno. Bastante, bastante bonito. Con el cuerpo como en crema. Y esta parte un poco más oscura en marrón. Una combinación preciosa. Así que vamos a pasar a verlo ya parte por parte. Vamos a empezar por la parte superior. Por la parte de arriba. Lo primero que destaca es el cabezal. Un cabezal SVF V5 con baño de plata. Un cabezal bastante común. En mod artesanales en el mercado. Y como veis esa forma que tiene. Digamos más ancha por la parte trasera. Y que se estrecha por la parte delantera. Una forma que se está inspirada en el primer RK1. El RK1 era un mod paralelo. Que en la parte trasera era bastante más ancha. Y aquí él ha querido mantener esa forma de lágrima que tenía. El RK1 por supuesto más estrecho. Ya que es de una única batería. Nada más destacable. Por aquí por la parte superior. Únicamente deciros que como veréis. Aquí hay un poquito de saliente. Con respecto al cabezal y el cuerpo. El cabezal está un poco hundido. En esta versión. Como os digo esto es una versión de preproducción. Y este problema ya está solucionado en las versiones de serie. El cabezal ya vendrá totalmente rasante con la parte superior. En cuanto a los atomizadores que podréis instalar en este mod. Aquí en la parte delantera. No sé si lo veréis muy bien. Yo en el display de la cámara no lo veo tan bien. Como luego lo veo en pantalla. Quizás lo estéis viendo bien. Aquí hace un pequeño bisel que sube un poquito hacia arriba. Eso permite que podamos conectar atomizadores de hasta 25 milímetros. E integrará perfectamente hasta justo ese borde. La integración es perfecta hasta 25. Así que atos de 22, 24, 25 milímetros. Integran sin ningún problema. Bajamos ya un poco hacia el lateral. Y lo que primero destaca es el diseño con la R del model. La R de Rekemod. Al igual que tenía el RK1. Como veis esta letra, esta R. Continúa por la parte trasera. Donde tampoco encontramos nada de esta cable. Simplemente esta curvatura que hace el mod por la parte trasera. Para que sea más cómodo en mano. Y continúa por aquí con la K. La otra letra que es el logo de RKMOD. Aquí tenéis esta K. Aunque viene cortada con esta ventana de la botella Button Feeder. Una ventana que no es muy grande. No es demasiado grande. De hecho a la hora de pulsar. Si yo meto el dedo por aquí. Me cuesta trabajo con el dedo gordo. Entonces siempre intento siempre meter este. Ya que me entra mejor. Yo lo hubiera preferido quizás un pelín más ancha. Un poquito más grande para acá. Pero sí es cierto que estéticamente este queda bastante bien. Queda bastante mejor que si se hubiese hecho una ventana cuadrada. Por ejemplo como en el RK1. Aquí en cuanto a diseño está más bonito. Aquí vemos que tiene una forma bastante trabajada. Para que sea confortable en la mano. De manera que ahí entra este dedo. Para que lo tengamos bien sujeto. Esta parte también viene redondeada por aquí por la parte inferior. Y el botón que tiene esa forma así como de U. Que también es bastante cómodo. Un pulsador que es un poquito blando para mi gusto. A mí me gustan un poquito más duros. Más resistentes. Pero es como viene. Si os gustan los pulsadores que sean blanditos. Este os va a ser una delicia. Un pulsador que no da ningún tipo de problema. No se engancha en ningún momento. Ni nada. Y ya terminando de ver esta parte de diseño frontal. Como veis todo muy bien perfilado. Por aquí que se abre hacia el cabezal. Hacia esa parte superior que hemos visto al principio. Bueno pues vamos a pasar a abrirlo y ver la parte interior. Para la abertura simplemente hay que sujetar por la parte superior e inferior. Y tirar hacia un lateral. Lo primero que encontramos aquí es la pletina. Una pletina de plata 999. Que viene aquí así digamos suelta. Tiene aquí un carril donde la pletina luego queda perfectamente alojada. Y no se mueve nada en absoluto. Una vez que tiene metida botella y lo que es la batería. Una pletina de plata 999 como decimos. Una pletina bastante gruesa de 0,8 milímetros. Que asegura una buena conductividad. Viene aquí con su tetón para el contacto con batería. En la parte superior vemos otra pletina que es un poco más fina. Sobre 0,4 o 0,5 milímetros. Pero también es más ancha. Por lo tanto asegura también buena conductividad en esta pletina superior. Vemos la parte inferior del cabezal SVF. Como vemos completo en baño de plata. Y uno de los motivos por lo que se ha cambiado este cabezal. Es la facilidad digamos de ajustar la longitud del polo. Con mucha facilidad gracias a esta ruedecita. Podemos darle a un lado u a otro. Y ajustar sobre la marcha la longitud del polo. Y asegurar un buen contacto. En esta parte inferior. Perdón. Interior. Vemos aquí. Esta zona en la que hará digamos tope la batería. Donde descansará la batería. Este hueco de aquí. Donde quedará la zona de la botella. Y aquí el nombre del fabricante grabado en el interior. Y nada más destacable por la parte interior. Simplemente quiero que os fijéis. En ese huequecito que está ahí. Este otro huequecito que está ahí. Y también este rebaje que tiene en la zona inferior. Esa zona inferior de rebaje. Es para que se ajuste justo con esta pieza de aquí. Ya que la tapa tiene una cosa bastante característica. Y bastante peculiar en este mod. Ya que las baterías van metidas. Aquí junto con la tapa. Y al introducirla en el mod. También introduciremos la batería al mismo tiempo. Por lo tanto siempre que abramos el mod. Sacaremos la batería. Esta zona de aquí. Hace de tope de la batería. La meteremos de arriba hacia abajo. Como veis viene grabado el más y el menos aquí en la parte superior. Hace de tope para la batería como decimos. Y al mismo tiempo hace de encastre en esa pestaña inferior que veamos en el cuerpo. De manera que asegura un perfecto alineamiento de la tapa. Y que no se mueva nada en absoluto. La tapa queda totalmente rígida. También vemos aquí otro huequecito. Que también vemos que viene vacío. Y otro huequecito aquí que también viene vacío. También tenemos otro en este lateral. Y como veréis es que no tiene puestos imanes. El model lo diseñó para ponerle unos imanes. Tanto ahí como aquí en el cuerpo como abajo. Y en la tapa los correspondientes. Pero el ajuste es tan bueno. Un ajuste tan bueno que entra tan bien. Y se queda tan firmemente cogido. Que esto no se cae ni siquiera con imanes. El model me ha dicho que en principio lo va a servir tal cual lo veis aquí. Sin imanes. Está diseñado para colocárselo. Aunque no ha hecho falta ponérselo. Ya que como digo la sujeción es muy buena. En cuanto a la botella que nos viene suministrada. Se trata de una de esas botellas octogonales de Ontech. Es una de esas botellas de silicona. No es de estas finitas del todo. Es más bien digamos un grosor intermedio. Vamos a aprovechar ya. Y rellenamos con un poco de líquido. En este caso vamos a utilizar un poquito de tizón. Que ha enviado el amigo Isidro de KV Shop. Muchas gracias por enviarlo. Vamos a echar aquí un poquito de líquido. Y ahora ya para montar de nuevo. El mod es muy sencillo. Simplemente colocamos el botón en su alojamiento. Metemos la platina de nuevo. Haciéndola coincidir con ese rebaje interno. Que tiene el cuerpo del mod. Colocamos la botellita. La botella una vez que la tenemos ahí metida. Os recomiendo que la coloquéis digamos con esta esquina delantera. Metida detrás de este marco de aquí. Si la ponéis de esta forma por ejemplo. Luego al apretar parece que se mueve un poco. Así que os recomiendo que la metáis de esa forma. Creo que la elección de la botella no ha sido todo lo correcta que debiera. Yo hubiera colocado una botella de otra forma. Quizá más redondeada. Aunque no sé si el mod era elegido esta. Para que no interfiera después con la batería. Y terminamos con la instalación de la batería. Simplemente metemos la batería aquí en la tapa. Como veis queda perfectamente. Incluso con la Polisi S35. Que son de las más gruesas que hay en el mercado. Y simplemente cogemos el mod. La tapa. Y lo introducimos para dentro. Esto ya está aquí cogido. Esto no se sale. No se mueve nada en absoluto. Ahí mejor. Esto no se sale de aquí. Ni por asomo. Nada se mueve. Ni nada. La verdad es que queda perfectamente ajustado. El ajuste que le ha dado el mod era aquí. Entre tapa y el cuerpo. Ha sido la verdad que exquisito. Un ajuste perfecto. De manera que esto no se cae en nada. Incluso sin imanes como hemos visto. Ponemos aquí este Pixie. Que estoy probando. Y pronto le haré revisión. Y esto ya está aquí. Listo para pasar arriba. Que lo probemos un poquito. Y saquemos algunas conclusiones de él. Venga. Os veo arriba. Bueno. Pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Que os ha parecido de cerca. Este nuevo Reque Mod RK21700. Como veis. Un mod que se suma a tantos y tantos que ya hay en el mercado. De este tipo de configuración. Mod de una única batería. Button Feeder. De los que encontramos muchas opciones. Pero que en este caso. Mantiene una estética bastante particular. Mantiene una estética continuista. Con la imagen del primero de su modelo. Con su imagen de marca. Podemos decir también. Y se sale un poquito de las tendencias del mercado. Que como hemos comentado al principio. Tienden a día de hoy a ser mod muy muy pequeño. En este caso. Se ha ido a un mod de un poquito más de tamaño. De lo habitual. Pero que al mismo tiempo. Gana en comodidad en mano. Es más natural de tener en la mano. Llena bien todos los huecos. Y es bastante más cómodo. Vamos a hablar un poco de puntos a favor y en contra. Y luego sacamos unas conclusiones. Vamos a empezar por los puntos en contra. El primer punto en contra. Va a ser este del que hemos hablado. Un mod que no es el más pequeño del mercado. Es un mod en el que no se ha ido. Hacia el disminuir el tamaño. Y si se ha ido hacia la comodidad. Y mantener una estética propia. Una imagen de marca. Eso hace que no sea el más pequeño que podemos encontrar. Así que si buscáis un mod que sea lo más pequeño posible. Este quizás no sería el que más os recomendaría. Otro punto en contra. Es que la ventana. Es quizás un poquito más pequeña de lo que a mí me gustaría. A mí me gusta meter el dedo gordo. Para meterlo y subir líquido hacia el atomizador. Y con el dedo gordo no puedo. Tengo que hacerlo con esto del dedo central. O con el dedo índice metiéndolo por aquí. Ahí no habría ningún problema. Si vosotros sois de los que os gusta meter estos dedos de delante. No tendréis ningún problema. Pero si sois como yo y os gusta meter el dedo gordo. Podéis considerarlo un punto en contra. La ventana para mi gusto hubiese sido mejor un poquito más grande. Otro detalle que debéis de tener en cuenta. Es la botella. La botella que viene incluida como hemos visto es de esas octogonales. Y como os he comentado. Como mejor quedáis metiendo la esquina delantera detrás de este marco delantero. Ya que si no al darle podemos notar como que quiere girarse dentro del hueco. No sé si se hubiera podido solucionar con otra forma de botella. O el model ha elegido esta botella cuadrada. Para que no interfiera luego en el cierre de la batería. Ya que la batería viene justo hasta detrás de la botella. La verdad es que se mueve un poquito. Yo quizás hubiera utilizado una botella redonda. Y a lo mejor hubiera quedado un poquito mejor. Pero bueno. La botella siempre es una cosa que es muy personal. Esta es la que viene incluida. Y podremos utilizar otras botellas que tengamos por casa. Y probar con distintas opciones. Y otros dos puntos negativos. De esta unidad en particular. Pero que el model me ha dicho que ya están solucionados. Es lo que hemos visto del cabezal. Que está un poquito hundido. Pero como decimos ya. El model le ha dado solución. Y va a venir totalmente rastante en las unidades digamos de producción. Y que en este caso particular. La pletina del contacto aquí en el pulsador. Viene también un poco corta. Y en vez de tocar plano en el cabezal. Toca un poquito con la punta. Eso también el model lo sabe. Y me ha dicho que esa fue una de las primeras pletinas que hizo. Le quedó un poquito corta. Y por eso me la he metido en esta unidad de preproducción. Pero en las modelos de serie vendrá eso corregido. Así que estos detalles no lo tengáis en cuenta. Y vamos a pasar ya a los puntos positivos. Donde vamos a empezar primero por la parte superior. Como siempre. Y el hecho de que el mod sea un poquito más grande de lo habitual. También ha permitido que la integración sea buena hasta atomizadores de 25 milímetros. En otros muchos mods encontramos que el límite es 22 o 24 milímetros. Aquí podemos meter atomizadores de un poquito más tamaño. Sin que sobresalgan por ningún sitio. Así que eso un punto positivo. También destacar la calidad del cabezal que ha incluido el model. El cabezal SVF V5 como hemos dicho con baño de plata. Un cabezal con un ajuste muy rápido. Que funciona muy bien. Buena conductividad. Y no me ha dado ningún tipo de problema de fuga ni nada eso. Así que también una buena puntuación digamos para el cabezal. En cuanto a los contactos interiores. El uso de plata 999 es de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado. Muy muy buena conductividad. Además pletinas de un buen grosor. La inferior como hemos dicho de 0,8. La superior un poco más fina. Pero al mismo tiempo es más ancha. Que aseguran una buena conductividad. Y un buen contacto. Una buena potencia hacia nuestro atomizador. Y en cuanto al diseño del mod. Primeramente es un mod que es bastante cómodo en mano. Como veis tiene esta forma digamos como de lágrima. Que se adapta muy bien a la forma de la mano. Al contorno de la mano. No es un mod pequeño. Es un mod un poquito más grande. Que llena bien la mano. Y es bastante cómodo. Muy redondeado por todos lados. Y aquí se ve también bastante mejora de diseño. En cuanto al acabado final. Con respecto al primer modelo. Al RK1. Como digo muy cómodo en mano. Esta parte delantera también con esta zona. Para colocar el dedo. Que lo hace también bastante confortable. Y muy original el tema de la batería. Esto que hagamos así. Y saquemos batería junto con la tapa. Y lo volvemos a meter nuevamente. Muy rápido el cambio de batería. Solo hay que hacer así de esta manera. Sacar la batería. Volver a introducirla. Y volver a cerrar. Muy cómodo. Nada se mueve aquí. Todo queda perfectamente agarrado. Y el ajuste tan preciso que le ha dado el model al diseño. Como habéis visto. Nada se cae. Esto no se cae para abajo. Ni de coña. Y eso que no tiene colocados los imanes. Como os digo. Está diseñado. Con esos huecos para los imanes. Como hemos visto en el macro. Pero no ha hecho falta siquiera el colocárselo. Como os digo. Hablar con el model si lo estáis interesados. Y os los podrá proporcionar. Por si en el futuro. Por lo que sea. Por desgaste o cualquier otra circunstancia. Ya esta tapa no quedará tan bien. La ventaja también. De colocar baterías 20 o 21700. Ambas podemos instalarlas en esta tapa. Y como veis. Incluso las Gorisic. Que son las de mayor diámetro que podemos encontrar. También entran sin ningún tipo de problema. Y en general. Un mod que funciona bastante bien. Llevo más o menos como una semana de uso por ahí con él. Y no me ha dado ningún tipo de problemas de nada. La conductividad bastante buena. Vamos a aprovechar. Vamos a dar un par de caladas. No esperéis nada salvaje. Ya que últimamente. Me estoy convirtiendo en un poco más Flander de lo habitual. Y ahora mismo tengo aquí puesta una resistencia. En single coil de casi 0.30. Así que. Vamos a dar una caladilla. Cuando hablamos de mod. Esto de las evaporadas no suele ser muy importante. Pero en el caso de mecánicos BF creo que sí. Ya que tiene una buena activación de la resistencia. Gracias al cabezal que utiliza con baño de plata. Este SVF V5. Y la platina de buena calidad también. Y bastante grosor. Que utiliza el mod en este dispositivo. Esto no es atribuible al mod. Simplemente la zurra que pega la velocidad de activación. Y la evaporada con esta resistencia tan alta. Es simplemente por la calidad de esos materiales. Tanto del cabezal como de la platina. En general un mod que me ha gustado muchísimo. Creo que es un gran paso adelante. En cuanto a diseño con respecto a la primera de las versiones. Que por cierto tengo por aquí. Para enseñaros. Y que veáis también digamos una comparativa. Como veis más o menos mantiene la misma forma de diseño. Este ya como veréis está bastante bastante curral pobrecito. Pero mantiene el mismo diseño. Con esa R, esa K y demás. Mantiene bastante el diseño del original. Simplemente digamos reducido de tamaño. Al tener solo una batería 21700. También me parece una buena opción. El haber elegido una batería de este formato. No una 18650. Hubiera quedado un mod bastante más pequeño. Pero creo que hoy ahí tenemos 21700. Muy muy potente. Como por ejemplo la Samsung 30T. O incluso la Galaxy S35. Que hemos colocado aquí en este mod. Y son unas baterías que dan bastante más potencia. Y bastante más autonomía. Sobre todo que las 18650 tradicionales. Así que creo que también eso es una gran ventaja. De este mod. Sé que el model ha cambiado de programa de diseño. El programa con el que diseñó el RK1. Era un programa bastante más vetusto. Y este es un programa ya bastante más avanzado. Y eso se nota en el acabado final. Debido a que como os he comentado. Todo viene mucho más redondeado. Todo viene mucho más alisado. Las curvas quedan todas mucho más fluidas. Y el diseño mucho más bonito. Incluso los ajustes de cierre de la tapa. Y todo eso. No sé si por ahí lo podréis ver. Todo queda muy muy bien. La verdad es que todo queda perfecto. Y ese ajuste que ha conseguido el model también. Entre la tapa y el cuerpo. Creo que también es atribuible al avance en el diseño. Así que en líneas generales. Si os gusta un mod. Bottom Feeder. No estáis buscando un mod que sea demasiado pequeño. Y que sea 21700. Creo que es una opción bastante recomendable. Si buscáis un mod de estas características. Bueno y ya terminamos con la parte. Digamos de la revisión del mod. Si eres uno de los que al principio pensabas. Que no le iba a sacar punto negativo. Y que como el mod eres conocido mío. Lo iba a tratar muy muy bien. Bienvenido de nuevo. A esta parte final. En la que vamos a anunciar el sorteo. De esta unidad que estáis viendo aquí. El amigo Reque. Ha enviado este. Para revisión. Lo cual ya es de agradecer. Pero además me ha dicho. Que lo sortee entre todos vosotros. Entre todos los suscriptores del canal. Así que creo que es un grandísimo sorteo. Un gran producto. Un producto de muchísima calidad. Que me ha gustado mucho. Y la verdad es que me hubiera gustado. Quedarme y añadir a mi colección. Así que vamos a pasar. A hablar de las bases del sorteo de este mod. Y para ello. Como siempre en el canal. Este sorteo está abierto para todo el mundo. Pero si sois de fuera de España. Tendréis que estar de acuerdo. Con pagar los gastos de envío de este mod. Para participar. Tendréis que colocar la palabra. Participo en un comentario de este vídeo. Como siempre. Estos son los mismos requisitos que ha habido en el canal. Y también ser mayor de 18 años. También tendréis que seguir a RKMod en Instagram. Es una cosa importante. Cuando hagamos la resolución. Se comprobará que sois seguidores en Instagram de RKMod. Y tendréis que poner vuestro nombre de perfil en Instagram. Para poder comprobarlo. Así que estas son las bases. Digamos. Del sorteo. Mucha suerte a todos. Para ganar este pedazo de mod. Y nada más por el día de hoy. Muchas gracias a RKMod por cederlo para revisión. Ha sido todo un orgullo. Seré el primero en revisar este dispositivo. Y nada más por el día de hoy. Mucha suerte a todos. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. Y por cierto. La resolución en aproximadamente una semana. La fuerza es fuerte en mi familia. La fuerza es fuerte en mi familia. Gracias.